Buenos días Xavi, mañana partido ante el Sardagnola, un equipo que todavía no ha ganado, solo son dos jornadas, pero que no va a poner las cosas fáciles. Sí, bueno, partido complicado porque juegas fuera de casa, porque es un equipo muy competitivo, que tiene muy claro lo que quiere del partido y bueno, nosotros intentaremos ir allí a hacer nuestro partido e intentar jugar lo mejor posible para intentar sacar los tres puntos. Desde allí han repetido estos días que basan su estrategia o sus partidos en la fortaleza defensiva e intentar enlazar buenas contras. Vosotros tenéis buen ataque, va a ser una prueba buena de cara a una defensa férrea, que se intuye. Bueno, en teoría siempre los años del Sardagnola han sido eso, sobre todo que les cuesta un poco hacer goles, que sí que salen las contras, pero sobre todo que defensivamente son muy buenos, mantienen una línea de cuatro que casi no se mueve, pocas incorporaciones y después un doble pivote, un tribote que tienen allí con Rubén, con Dani y con Pau, que son más posicionales que no para ir para arriba. O sea que será complicado porque acumula mucha gente atrás, pero bueno, intentaremos hacer el campo grande, hacer los largos para intentar tenernos dos opciones. Comentas eso de la falta de gol, ahora estas semanas han reforzado con la incorporación de Jonathan Toledo, uno es del OSPI, eso les hace tener un poco más de pólvora. Sí, les hace tener un poquito más, pero bueno, no es solo eso, es un equipo que también en estrategia es muy peligroso, que en las contras tiene jugadores muy rápidos, muy desequilibrantes, bueno, intentaremos contrarrestar todo esto y después nosotros intentar hacer nuestro partido, intentar jugar bien, intentar jugar rápido, porque si el campo que no es muy grande, no jugamos muy rápido, pues será mucho más complicado. En cuanto al OSPI, ¿cómo llega el equipo después de esa victoria contra el Vilasar? No, llega bien, estamos trabajando bien desde el primer día de entrenamiento de la pretemporada, yo estaba contento siempre, y en temporada igual, el equipo está bien, está tranquilo, está haciendo las cosas como se lo pedimos, y bueno, si los resultados encima acompañan, pues mucho mejor. Bueno, ¿hay alguna novedad en cuanto a la convocatoria? ¿Se recupera alguien de los lesionados? Bueno, a la convocatoria irán todos, los 20 disponibles, porque Cristian aún no tiene la ficha hecha, o sea que por mí perfecto, porque al final tengo que descartar a cuatro, el equipo está sin lesiones, o sea que para el entrenador es lo mejor. Y también te quería comentar eso, la llegada de Cristian Gómez, que se hizo oficial ayer, ¿qué esperas que aporte Cristian al equipo? Bueno, un plus más, al final siempre dije que el jugador que tenía que venir ahora, para reforzar tenía que ser un jugador muy bueno, y Cristian es así, es un jugador que es un plus más, que es uno de los mejores de la categoría, y bueno, intentaremos que con su calidad y también su saber estar dentro del campo, pues ayude al equipo. Muy bien, suerte para mañana. Muchas gracias.